Por los sucesos de lucha contra las concesiones mineras y paralizaciones que promueve el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos fue criticado por Elías Grijalva, secretario general de la CTP, que entildó de comunista e irresponsable. Cuando el gobierno quiere hacer respetar los convenios firmados, eso por un lado. Por otro lado, creo que el país no va a salir adelante si no hay una explotación de las mineras. La única arma que tiene el país de explotación y explotación de las mineras. Por lo que consideró estas paralizaciones en Cajamarca es innecesaria, ya que el gobierno quiere hacer respetar los convenios firmados con las mineras. La exploración y explotación de las mineras porque ahí el país va a ir creciendo. Queremos salud, queremos una mejor educación, queremos infraestructura, queremos bajar la pobreza. Y si no hay ingresos, ¿con qué vamos a realizar todas estas situaciones que se están presentando? Pero el secretario Grijalva marchará hasta el Congreso para pedir que no se despidan a mil de sus afiliados que laboran en el sector público y además por la violencia en construcción civil. Se piensa despedir a miles de trabajadores vía casa que están trabajando, están laburando entre la administración pública y eso creo que no es correcto. Tienen que sacar una ley, ellos se han comprometido a sacar una ley para que todos ellos sean incluidos en la 728. Y por lo tanto creemos que eso debe apresurarse. Por otro lado está el tema de la violencia en construcción civil que permanentemente viene muriendo una gran cantidad de trabajadores. Y lo que más afecta o los más afectados somos la CTP.